¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi Hola, me acaba de crujir la cabeza de otra vez un montón Soy Gigi y hoy vamos a ir a comprarle por fin una cámara a Exi Porque mirad esto ¿Os acordáis que le dije que le había roto la cámara a Exi, no? Pues mirad el objetivo Está como doblado hacia allí Horrible, o sea, se me cae así Os voy a contar cómo fue Estaba yo grabándome el flequillo ahí Y les dije, no miréis, no miréis Y cuando quise girarme le hice así a la cámara Y la cámara hizo Total, que le tengo que comprar una cámara a Exi Estoy grabando ahora con el móvil Hoy vamos a ir con Oscarito a comprar una cámara a Exi Vamos a hacer más recados Y creo, creo, solo creo Que si encuentro la misma, la misma cámara O sea, está idéntica para Exi Le voy a hacer una broma Me va a decir Gigi, pero que tal, pero se va a enfadar un montón Espero que se enfade de todo esto Vamos a empezar el vlog ya Y vamos a empezar despertando Oscarito Porque Oscarito sigue durmiendo Y no puede ser, tío Vamos a despertarlo ya de ya Por cierto Que me estoy tomando mi café Un momento, Oscarito Y ya de paso Hoy es Black Flag Perdón ¿Cuánto valdrá la cámara de Exi? Mi ruina seguro, tío Yo siempre fui la mitad ¿Qué hace con la ropa aquí, tío? Lo mato Lo mato Se ha cargado la persiana Oscarito ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Muy tarde ¿Qué haces durmiendo con sudadera? Y con una manta por ahí enrollada Normal, porque estás al lado de la ventanita Escúchame Que son las 11, va Venga, vamos No me pasas tú un clip Oscarito, ¿qué te pasa? Que estás soñando, eh Que no me siento Ahí con la manilla No, 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 no ¿Qué? Va, que tenemos que ir a comprar en la cámara Exi Que hoy es el Black Friday ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? No, ya está Ya estoy bastante cerca ¿Qué quieres? Este niño es tonto Bueno Eh, cinco minutos, eh No, 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 no estás, va Oscarito, tío ¿Qué te vas a ir así vestido? Va, Oscarito Estás muy intímida allí Para cambiarme ¿Intimida? Sí, pero yo voy Es un dormilón Nunca se entere nada Soy como una mami para él Y nada, vamos a ver Lo que hay en el Black Friday Jojo Oscarito ¿Qué? Va, tío Le llamo chillando Y me dice Entre tú Y la alarma Vete Vete de ir loco ¡Hala! Todo empañado, seguro ¿Vete ser grande? No, para ti no Pues cómbrate uno, tío Que yo tampoco tengo dinero A mí me da igual Yo tengo que gastar ahora mucho dinero Por fin he sacado a este hombre de casa Me ha puesto muy nerviosa Tío, es escuchar Que soy el hombre que lo hace más feliz allí por la mañana Hombre, como me tengo que hacer feliz, sexy Y lo tengo chungo Porque no sale de su cuarto ¡Me voy a España! ¡Hala! ¡Cuántos horas! ¡Todo! ¡Mirad! ¡Aww! Y las gafas, Oscarito Está rico, ¿eh? Tiene buena pinta ¿Han visto qué rico? ¡Pero Gigi! ¿Qué te has pedido? Pues, una de pimientos ¡Qué rico, ¿no? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Qué bueno está! Estamos Perdidos Buscando una cámara Cada vez Pero siempre pasa lo mismo Primero desayunamos Sí, es mi obvio O no encontramos cámara Es imposible Escucho un momento Vamos a ir Ya hemos ido a un sitio No hemos encontrado nada Nos hemos venido a desayunar Para hacer un KitKat Y luego vamos a continuar Buscando cámaras para ir Si quiero encontrar la misma Seguro que sí, Gigi Si busca bien Y encontrarás Ya Mi madre dice Que la lechuga es para las vacas Pues yo seré una vaca Anda 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 La gente aquí es súper clara, tío Hablan en catalán muy extraño también ¿A que sí, Oscarito? Claro que sí, Gisela A parlan a xoxo al coto, tío ¿Cómo el parlan, tío? Al parlan así un gula, eh la... Supero, y no te confundas ¿Qué? ¿Qué venías a decirnos a nuestros niños? No me acuerdo Que te has acabado todo Que has derramado el café ¿Qué? Ah, pero eso no lo he grabado No lo había grabado, Oscarito Soy súper torpe He tirado un poco el café Me he comido todo el bocata Mirad Que sé que os gusta verme comer Zampar y ponerme así Así, gordito Oscar, tío, que te pierdo Toma, cógeme la cámara un momento Voy a explicar lo que nos acaba de pasar, ¿vale? Pero Gigi, ¿este es para tu y yo o para mí? Sí, para el mío, para el mío ¡Hala! Esto es lo que nos ha pasado Estábamos tomando algo en la terracita Como nos habéis visto Y a mi pobre Yayo con su coche Y se ha chocado contra... ¿Cómo se dice? Contra nuestra terraza Sí Y nos ha atropellado, o sea Nos ha dado fuerte en... En los cristales estos Y bueno, pobrecito Nos nos ha dado mucha pena Porque era súper mayor Y el pobre se la ha comido por un perito Y ya está Nos ha dado un susto de muerte Menos mal que no nos ha pillado las piernas Y esto... Mira qué bonito, Skye ¿Ha visto qué bonito este sitio? Gigi, gírate ¿Qué? Posa Foto Chicos, sacarle unas fotos porque... Está guapísima Vamos Vamos, Gigi Este sitio es súper raro Encima ha venido una chica Una señora Y nos ha dicho ¿Qué nos ha dicho? Han quedado así muy dulzgo Vigileu, ¿qué se nos importan? No, si no veis llenés, se nos importan Y yo, uy, vale Mira qué bonito, esposa Vamos a meternos por callejuelas Nos vamos a perder un rato Guau Ay, qué bonito, chicos Este sitio es súper raro ¿Dónde nos hemos metido? O sea... No sé, Gigi ¿Dónde nos llevará esto? No sé Vamos, vamos, vamos Y otra vez que aquí no me gusta ¿No? Me da mal el rollito ¿Por qué? No sé Bueno, claro, es el lado turbio del laberinto Lado turbio del laberinto, Oscar Escuchame, estoy viendo cosas muy raras ¿Por qué? Mira, carrer Mira Chicos Esto se llama carrer estrés Para quien no lo entienda Es calle estrecha Estrecha Y la verdad es que Mira allí Gigi, ponte Oscarito, mira Cóprame un reloj ¿Cuál quieres? Este de Lotus ¿Para Navidad quieres este? Sí Vamos Oscarito pregunto ¿Qué sí hay aquí? Pregúntalo Yo creo que aquí sí que pueden haber No, Gigi, hay ordenadores No sé Es un poco antiguo Mira, ahí hay a lo mejor No me lo creo No me lo creo Lo que acaba de encontrar Oscarito Escuchame, Oscarito Explica lo que es Explica lo que es Espera, espera Yo lo explico, ¿vale? Venga Es una tradición de quién? Vale, chicos, esta es una tradición De aquí de Cataluña Que se ve caga tío ¿Vale? ¿Y en qué consiste? En darle al tío mucho En darle con un palo a este pobre tronco Que no ha hecho nada Pero este tronco caga regalos Pero cuando le das de comer Primero tienes que cebarle Hasta el día 23 A darle mandarinas Sí ¿Verdad? ¿Has visto? Muy bien, Oscarito ¿Y cómo es la canción? Caga tío No, espérate Que yo canto la mía Y tú luego cantas la tuya Hay muchas versiones, ¿vale? Y no solo en Cataluña Sino que también se hace En sitios de Aragón En Andorra Por Valencia Y por Baleares Y la canción que yo me sé Es así Caga tío Tío de Nadal No caguéis en saladas Que son más saladas Caga turrón Que son más bons Ahora, ya lo está Ahora la tuya Caga tío A bañanas y turrón Si no vols cagad No haré un cop de abasto Caga tío Necesitamos un tío en casa Oscarito ¡Qué peda allí! Tío ¿Pero qué pasa aquí con los tíos, tío? Oscarito, ¿cuánto llevamos ya? Mira, a este aún no le han puesto Ni nada para que cabe Chicos Mirad lo que he encontrado ¡Chica de allí! ¡Chan, chan, 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 chan ¡Por fin! ¡Uey! La cámara de Exit, tío Me ha costado ¡Qué susto! Y he podido conseguir Le he regateado a la chica Ahora les lo explico yo Oscarito Que te ibas a... Me iba a adelantar ya Te ibas a lanzar ya Y lo quiero explicar yo Estaba en la tienda, ¿vale? Y yo ya sabía lo que valía esa cámara Y la chica Me dice Está a 4,90 O sea, 490 euros Y yo empiezo a hacer con la cara Sí Sí, buena cámara No sé qué, no sé cuánto Y la chica Bueno Te puedo ajustar el precio Y yo Y yo Ya No, no sé qué No sé cuánto Y tú ¡Anda, chica! Total, que la chica me ha dicho Te lo puedo ajustar a 20 euros menos Pero que sepas que ya es el Black Friday O sea La cámara costaba unos 600 euros, chicos Y la he podido conseguir Por 480 O sea, me he ahorrado 120 euros Uy, se escucha muchísimo en este pueblo Y nada, chicos, estoy súper contenta y feliz Y se la vamos a ir a dar a Exi Y se va a poner súper contenta y ya no va a estar más empadada conmigo Oscarito, vámonos Sí Vamos un día a visitarlo Si este vídeo llega a 5.000 likes Vamos a ir a ese castillo de ahí arriba y lo vamos a visitar Allí arriba, eh Imagínate que puede haber ahí Vale, chicos Es por la noche Exi no estaba Uy, me he pinchado con las llaves Exi acaba de llegar a casa Por eso me habéis cambiado de ropa y todo Es Gigi, pero os diréis por qué venimos de hacer esto Vale, chicos, es verdad Que sepáis que voy a subir un... Bueno, no sé si voy a subir un vídeo o no Pero voy a bailar en la... ¿Cómo es? ACB En la ACB con las cheerleaders de Andorra Vascon... ¿Vascon? Con Pascón Vamos a estar en ese partido bailando yo y Oscarito Lo vais a ver súper pronto Pero, venga, vamos a ver esto Oscarito ¿Sabes lo que he pensado en decirle a Exi? ¿Qué? Darle la cámara Y hacer como que se me vuelva a caer todo En plena broma ¿Y en serio? Le ha vuelto a romper Pero se va a enfadar mucho Ya lo sé Pero Gigi que a lo mejor te pega ¡Hala! ¿Cómo me va a pegar, tío? A ver, a ti no Pero a lo mejor como a mí me acercame que hay una calleja Vamos, pues vamos a hacerle la broma, tío Sí, sí, sí ¿Te hace mucho que...? ¿Cuánto hace que no le haga una broma? Muchísimo Muchísimo Espero que se enfade Si no lo tiene gracia Hacemos como si él hubiera... Bueno, vaya a hacer como una reacción ¿Sabes? Como si ya... Vale, o sea, me quieres entrar tú antes que yo, ¿no? Claro Vale, vale Y a ver si así puedo... No puedo... No puedo hacer las cosas bien Vale, perfecto A ver, asegúrate de que... Voy adentro y le digo que... Vale, Gigi ¿Tenemos una sorpresa para mí? Gigi, voy para adentro y le digo que tenemos una sorpresa Vale, 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 vale Pero súper épica No, 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 no Pero por eso mismo Tú acabas de llegar ahora, ¿no? Gigi, tiene... ¡Súper sorpresa, súper sorpresa para ti! Mira, lo que tengo es... Tengo una sorpresa, súper sorpresa ¿Sabes qué es? A ver ¿Te lo doy ya? Espera que me tengo que girar, ¿eh? ¿Tú y todo? Es una sorpresa súper guapa ¡Es una sorpresa, súper sorpresa, Axie! Vale, ¿te has preparado, no? A ver ¿Te va a sorprender, sí o no? No Sí, Axie, sí que te va a sorprender muchísimo ¿De qué vas, Axie? ¿De qué vas, Axie? Gigi, va, dáselo Claro, ya voy ¿Lo saco de la caja o ven? ¡Nada! ¡Tú! Vale, no, ya voy ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Exty! Es una cámara nueva para ti Bueno, es una cámara nueva para ti Es una cámara nueva ¿En serio? Sí, mírala Espero que esté bien Vele leñazo Así, Axie Pero esta es nueva Que sí, que es nueva Claro que es nueva La hemos tenido que comprar porque se nos rompió Está rota, Gigi A ver Está rota ¡Exty está rota! A ver Mira Enciéndela ¿Cómo se ha rompido si se te ha caído de una ventura de...? A ver, enciéndela, a ver si se abre No se enciende ¿Cómo que no? ¿Cómo que no se enciende? ¿Qué no se enciende? Es que a lo mejor no tiene batería Esto no puede ser abre Pero que no va, que no va Ya se ha quedado torcido, mira ¿Pero cómo va a estar torcido? ¿Qué te lo has hecho tú ahora en un momento? Sí, lo voy a doblar No sé, estás haciendo una broma ¿Exty qué no? ¿Ya te lo has salvado tú ahora, tío? ¿No es un magaza? Que no me la cargó Pero que tampoco se puede romper porque se te haya caído de la casa ¿Estás loca? ¿Cómo que no? Esto... A ver, el objetivo de la edad Pero yo he hecho nada A ver, ¿Exty? A ver, enseñámelo en cámara ¿Exty? No tengo más dinero, ¿eh? Vamos, me ha quedado ahora ¿Pero es que? ¿Quién no se puede romper? Escúchame, pues te la han vendido rota No me la han vendido rota Gigi, te la han vendido rota, de verdad Que no se puede romper ¡Gigi, te lo he estafado! ¡Te lo he estafado, Gigi! ¿Qué te devuelve a la tienda? Que nos hemos tenido que ir a la SEU, tío Bueno, pues devuélvela, Gigi, a ver Es que mira, esto está roto Que ha venido el objetivo doblado ¿Cómo fue? Incluso te denuncias, ¿eh? ¿Cómo te lo has vendido esto así? Claro, mira esto Está doblado, mira Gigi, pero si esta está peor ¿Cómo que no? No, porque no es recondicionada No, 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 que he perdido el ticket ¿Cómo que has perdido el ticket? Sí, lo he perdido hoy también Que puede ser una copia de que si tienes tú la compra ¡Exi! Que devuélvela, que sea, que ha venido rota Que no se puede romper porque se te han caído esa altura Encima, ¿estás loco o qué? Yo creo que no, ¿eh? Yo tampoco ¿Y qué hacemos? ¿Qué haces en la caja? Eso no habría que venir así Y con esto ha bajado, y no se puede bajar Pero no le des tantos golpes No le des golpes, a ver si se puede arreglar ¿Qué es nueva, Exi? ¿Qué va a ser nueva? Pero si te has abandonado esto y está roto ¿Qué me han timado entonces? No, sí, no me has tocado de cuenta, no sé Me estás viendo cara de tonta tú Que no, que broma, pero en serio que Ha llegado rota Cambiarla, no te preocupes Pero que eso no es problema tuyo ni mío Eso es de la tienda que se ha equivocado y te ha andado así Vale, Oscarito, ¿qué hago? ¡Qué broma, Exi! ¡Que es solo antigua, tío! ¿Cómo no puedes reconocer tu cámara? Exi, si has estado con esta cámara muchos años Ah, el tornillo, es verdad ¡Apizón, me levanta el tornillo! ¿Qué me estás diciendo? Esto que... Esto era para hacerte una broma, pero tío, no es imposible Pero... No, 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 no te he enfadado ni nada ¿Por qué me voy a enfadar? ¿Qué te voy a decir? ¿Qué quieres? Además que te has tirado la caja de aquí ¿Cómo se va a romper la cámara si la te ha tirado al suelo? Escúchame, con esto no se puede hacer bromas, ¿eh? Es que es muy pesado Es muy pesado, tío Pero es que tú, a mí me voy a dar broma ¿Cómo vas a romper esto con la caja? Tirándola así ¡Eh! ¡Ada! ¡Ada! ¡Ya la has roto! ¡Ya la has roto! ¡Es mi dinero! ¡No es mi dinero! ¿Por qué me has dado? Exi, que sepas que te he comprado esta cámara Y esta abajo, la tengo abajo guardadita para que no la vieras Y te la voy a comprar ¿A que me quieres un montón? ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Has visto? ¡Qué buen avión! ¡Las tres, dos, tres! ¡No, Oscarito! ¡No, Jairo, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no, sí! ¿Has comprobado? ¿Has puesto dinero? ¿A que no? Me lo he gastado yo Bueno, le ha gustado un montón la sorpresita a Exi Ya tiene nueva cámara Vamos a enseñársela, ¿no? Estamos muy felices No le voy a romper más la cámara a Exi Le hemos comprado también una cuerdecita Para que no se me quede de la mano ¡Importante! ¡Muy importante, Gigi! ¡Así que! ¿Qué haces? ¿Por qué me hueles siempre, tío? ¡Ay, Oscarito! Bueno, chicos Os dejo porque Oscarito se está poniendo muy nervioso Espero que os haya gustado La broma de Exi, ¿no? Porque nunca me salen bien ¿Vale? Espero que os haya gustado mucho la acción Porque la hemos grabado con mucho amor Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua!